Dos policías asesinados en plena vía pública en el municipio de Cumbal es el nuevo saldo al parecer de una nueva acción de un plan pistola el cual se realizaría mientras los uniformados realizaban un patrullaje en el centro de Cumbal alrededor de las 4 de la tarde donde desconocidos habrían accionado un arma a mansalva en contra de los miembros de la fuerza pública un sargento y un patrullero de esta estación serían las víctimas fatales las investigaciones por parte las autoridades tratan de identificar quiénes serían los responsables Así es lamentamos profundamente este hecho sucedido en el municipio de Cumbal cerca de las 3 de la tarde fueron asesinados el comandante de la estación de la policía de Cumbal y un patrullero dos uniformados que al parecer fueron víctimas de lo que se denomina el plan pistola en este municipio fueron atentados y perdieron su vida de manera inmediata tras este hecho que lamentamos y repudiamos desde el gobierno departamental Bueno, lo que se puede decir es que al parecer este es el denominado plan pistola contra los uniformados y estos hechos inicialmente se pueden atribuir al Ejército de Liberación Nacional, al ELN que es el grupo subversivo que hace presencia en este territorio del departamento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!